En la época de Ronald Reagan, Margaret Thatcher y Karol Wojtyla, en los tiempos de Gorbachev, cuando efectivamente existía la Cortina de Hierro, sí que valía la pena usar la metáfora del comunismo, ese tótem con el cual la Virgen se aparecía para detener el mal, para detener el diablo, en el mundo que se avecinaba de libre cambio, de neoliberalismo occidental. Pero después de la caída del muro de Berlín, después de que ya no hay Vaticano posible ni Cuba que valga, después de que murió Fidel Castro, después del fracaso de todas las revoluciones de derecha y de izquierda en el mundo, es increíble que se siga usando esa metáfora tan precaria. ¿O es que los precarios son los que la utilizan como guión de telenovela? ¿Será que ellos mismos se la creen? Porque si ellos mismos se la creen, definitivamente tienen un problema neuronal, un problema mental, el fantasma del comunismo, el mal que viene a azotar a la humanidad, el demonio. Hay que ser definitivamente muy precario, además de ignorante de la historia, para creerse semejante tótem, semejante horror que viene sobre la humanidad. O hay que ser muy provinciano, quizá tan provinciano e iletrado, un tanto arrabalero por supuesto, para creer que si vienen unos médicos de Cuba a ayudar a la gente de Medellín, la capital de la montaña, porque tienen problemas con el personal de salud, para enfrentar la pandemia del coronavirus, y quizá en Bogotá, en Cali, en otras ciudades, como las misiones médicas de Cuba lo han hecho en Italia, en España y en otros países, donde indiscutiblemente han apoyado al personal local de salud, han ayudado y evidentemente no los han contaminado de ningún comunismo, pero, repito, se necesita ser muy precario para decir va de retro al comunismo, directamente proporcional a prefiero matar a mi hijo, a que salga gay. Pero esa es la mentalidad de los gamonales, esa es la mentalidad de los de moral rural, esa es la mentalidad homofóbica y xenofóbica de los que hablan de mano grande y corazón firme, mano grande y corazón firme de precariedad, de ignorancia que es atrevida. Y lo que muestran esos personajes, porque desgraciadamente no alcanzan a ser personajes ni siquiera de una pieza de teatro, simples personajes de telenovela, con su guión telebobelesco, engatusando a la gente, lo que ocultan en realidad, más que lo que muestran, es lo que valdría la pena explicitar. Ocultan que fueron criminales al entregarle la salud de los colombianos a los privados y al erguir la maldita ley 100, que lo único que ha logrado es injusticia social, matar gente, no salvar vidas. De lo que se trata es de salvar vidas, y si vienen de Etiopía, de donde fuera, de Egipto, de China, del mundo árabe, médicos, que vengan. Si aquí les deben el salario, si aquí tienen contratos de prestación de servicios, si aquí el país se han deudado en billones de pesos, y una vez más, lo reiteramos, hay 117 billones de pesos embolatados. ¿Dónde están? ¿Se los van a girar a los bancos? Entre tanto, la señora vicepresidenta atenida sigue mostrando, no, mostrándonos, exhibiendo grotescamente sus joyas, y le está diciendo a la gente que no ahorra, está diciendo babosadas, y uno no se explica cómo esa señora es el adalid del feminismo, cierto, del feminismo de derecha. Espero que las extremistas no la reconozcan como feminista. Y la gente que como borrega repite, no al comunismo, no a médicos castrochavistas, porque ahora hablan es del neochavismo, ante el pánico que tienen, de que ante esta injusticia social, efectivamente, Colombia se transforme políticamente, y opte en las próximas elecciones por una decisión radical, una decisión distinta, no de la oligarquía que siempre ha manejado como una finca este país. Se necesita ser muy ignorante, muy precario, después de haber visto al presidentico de Colombia rindiéndolo homenaje a Mao en China, y mandando containers de aguacates, ¡jas! con esa S que se prolonga, sí, después de que había criticado a su contendor en la anterior campaña presidencial, y ahora los horrores que está haciendo, o que va a ser en el páramo de Santurbán, después de decir que allá, ese lugar era sagrado e intocable para el agua de los santandereanos. No más ignorancia, no más estupidez, por favor. El mayor contagio que tiene la sociedad colombiana, además de la envidia y de la mezquindad, es la estupidez y la ignorancia atrevida. Si vienen médicos de Cuba, bienvenidos, que vengan, dejemos de ser idiotas útiles al servicio de los patentados y potentados que ridículamente gobiernan. Pelando el cobre desde las dos orillas.